Un nene, jugamos, nos relacionamos, ¿entendés? Y si vos lo vieras como yo lo veo, te darías cuenta que rega que tengo una relación con un tipo, no soy loco. Sí, no, terco, que terco, que terco. Yo también, yo también porque me termino metiendo en la vida de todo el mundo, ¿y yo qué? ¿Viste? Adela, Vanina, papá, Hernán y la... ¡Hoy ya! Ya, ¿qué? Perdón, perdón. Lo quiero. Vos me conocés y te lo digo en serio. Lo pienso nomás y me pasa que lo quiero. Y viví cosas con él, como decirle que soy gay y recibí su sonrisa. Y me doy cuenta y siento que tiene todo el potencial de la relación que yo estoy buscando para mi vida, ¿entendés? Y me rechazó el... Viñeca, viñeca, vení. Lejos. ¡Ay! Tienes que cuidarte, Lupe. Ey, la verdad, si vos no te cuidas nadie te va a cuidar. Y si vos te cuidas, yo te cuido un poquito. ¿Eh? Mucho. Mucho. Te quiero. Te quiero, te quiero. Es muy peligrosa, es una droga gravísima esa. Lo leí en selecciones esto. Y el pibe tira humo, escupe humo, dale con el humo acá. ¿Cómo va a estar jugando un porro adentro de mi propia casa? No lo hubiera dejado entrar. Yo lo dejé entrar. ¿Y para qué? No, ¿quién lo dejó entrar? Si vos sabías que el pibe faciaba todo el día, ¿para qué lo dejaste entrar? Bueno, si no te enteraste, fue tu madre. Vos no podés decir nada. A ver, no, no. Ah, no lo dije. No sé. Igual, fume o no fume, es lo mismo. Es un delincuente igual el pibe, papá. ¿Te molesta o no te molesta? ¿Qué? ¿No se puede admitir una cosa así acá adentro? No. No, no, a mí me parece que hay que poner un límite en claro. Que de tu casa, digamos, para adentro no se puede fumar. O sea, de acá para afuera que el pibe haga lo que quiera. Pero acá me parece muy bien, o sea, es un ejemplo cristiano. Me parece muy bien que no se pase de la raya. No, está bien, no le calienta a nadie esto. Está bien, está bien. Te estoy apoyando en todo, ponete de mi lado en una. Bueno, pero no soy de la familia yo. Todavía no soy de la familia. ¿Estuviste bochoneando a todo el mundo, bolo, despacito? ¿Eh? ¿Ya estuviste bochoneando vos? ¿Eh? Eh, Nadia, ¿podemos lograr que este chico no abra la boca? Aunque sea que no hable. Nos vamos a ver a Juan. Venís, vamos. Yo también me voy y no vengo a dormir, ¿eh? Bien, Diego. ¿Eh? Bien, Diego. ¿Qué? Que me parece muy bien que sales, loco, que te distraigas. Muy bien, porque le decía a Ross justamente el otro día que... Que eso, que laburas tanto, que no te había acompañado. Eso. ¿Y que estaban preocupados? No, preocupados no. No sé, como inquietos, charlábamos. Bien, 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 todo bien. Chao, hasta luego. Chao. Chao. Mate. No, no quiero más. Primero se hizo pasar por paciente y después no se aguantó más y le dijo todo. Pobre Adela, que... Pobre Inés. Inesita, por favor. Una chica siempre tan medida, tan, tan racional, tan educada. Sí, no estuvo bien, ¿eh? Bueno, vos te podés dar cuenta que esto no es normal, que esto no ocurre normalmente, que acá hay una neurosis. Digo, vos estudiás psicología, te podés dar cuenta de una cosa así. Y vos, Luis Pedro, porque la tía Inés a vos te escucha, porque ella vos te quiere. ¿Qué tiene que ver la psicología, papá? ¿Qué tiene que ver el afecto? ¿Nosotros qué tenemos que ver en esto? Nada. Es más, me parece que esto es algo tuyo y que vos te tenés que hacer cargo solo. Sí, ya. Qué fácil que se dice. Pero no puedo, hija. Yo, mirá, puedo separarme de Inés para separarlos tanto. Puedo iniciar mi vida con otra mujer. Hasta puedo dar la vida por Inés, pero no puedo contenerla, qué sé yo. Y además, si tratara de hacerlo, parecería un monigote. Inés es una chica muy sensible, se va a dar cuenta. Y ella está mal, Juli. Está muy mal. Yo voy a ir, no se preocupen. Ya también. Yo sé que es injusto pedirles esto, porque yo sé que es injusto pedirles esto, pero es que si a Inés le llega a pasar algo, no se lo... Yo me muero. ¿Que te vas? ¿Que sigues así? Sí, soy. Sí, sí, sí. Chao. Estos dos... Están más locos que nosotros lejos. Bueno. Yo parto para lo de Inés, hacerle unos mimos, porque ésta sí fue capaz de hacerse pasar por otra, capaz de cualquier cosa. Sí, vení para acá. Por favor, te quiero pedir. ¿Puede ser? Es medio desubicado para este momento, pero... te podés quedar a dormir con Inés hoy. Sin preguntas, sin preguntas. Gracias, Dani. Vienes a tu casa porque me parece el lugar más seguro para hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No quiero que Santiago se entere, por favor. Papá, ¿por qué no vas al baño que tenemos que hablar a solas con María? Ven, ven y María, siéntate con mis brazos. Decirle alguna pena. Nada. Ay, no puedo creer, no puedo creer que no sepa todavía quién es la mina que sale con ese hijo de puta. ¿Qué es mi mujer? No, a ver, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué va a estar duchándome? Yo también. No estoy bien en pasada de baño, ¿ves? No seas rencorosa, María, por favor. Pensá en esa gente, esa pobre gente que no va a cobrar. Los empleados, las familias. Bueno, sin ir más lejos yo. Pensá en mí. A mí me hace falta esa plata, María. Pero no, quedate tranquila porque yo ya pensé en eso. Yo hablé con los abogados y ellos me aconsejaron que yo abriera una cuenta corriente a nombre de las dos. ¿Entendés? Una cuenta a nombre de las dos. Exacto. Yo te transfiero la plata a vos. Vos le pagás a los empleados, las cuentas, etcétera. Pero eso sí, ni una palabra de esto a Santiago, ni un peso a Santiago. Pero por supuesto, María. Pero escúchame que lo banque la otra conchuda con la que se está rascando. No puede ser eso, es una... Pero es mejor que nada. Yo la verdad es que es de onda con vos, María, porque te tengo aprecio y porque todo esto, la verdad es que me hace muy mal. Bueno, gracias. Pero la verdad es que Santiago se va a enojar conmigo cuando se... No, no, ¿por qué se va a enojar? Él sabe perfectamente que esto es una decisión mía, así que yo me hago cargo. Una cosita, última, el impuesto a las ganancias. Olvídate, de eso me ocupo yo. Ay, dígame una cosa. ¿Y Tiago? ¿Qué pasa con ti? Muy bien. ¡Ay, qué lindo, güey! ¿Quién es Tiago? ¿Sos vos? Bueno, mira, yo la verdad es que me voy porque tengo mil cosas para hacer, pero hoy... ¡Chau, está chau, María! ¡Salgan! ¿Escucharon? Todo. ¡Párrolo! Te haces cargo de todas las cuentas. Muy bien. No, lo que tiene de bueno es que, digamos, es como virtual, es simbólico. De ninguna manera. Tu mujer me otorgó una responsabilidad, la cual pienso cumplir al pie de la letra. Si tengo que administrar la plata y bueno, la administraré. Pero... ¡Bien! ¡Roo! ¡Felicitación! ¡Felicitación! Hola. Hola. Ay. ¿Sabes qué? Me parece mentira todo esto, ¿no? Me parece medio un sueño. Sí, tenemos toda la casa para nosotros solos, 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 solos. Todos afuera. Todos afuera, todos afuera. Y nosotros acá solos. Y sí, me deben muchos favores a mí, ¿eh? Sí, me imagino. Sí. Me imagino. Sí. ¿Estudiate? Más o menos. ¿Sí? Sí. Bueno, podés estudiar hasta la hora de la comida, porque yo me voy a encargar de la cena. Sí. Ah, unos huevos duros. ¿En serio? ¿Qué huevos duros? No, también algunos talleres tienen caseros muy... muy ricos con una salsa. Ah, eso me gusta más, ¿eh? Sí. Ya dime. Sí. ¿Estás triste? Sí. No, problemas familiares. Pero... Pero nada, estoy con vos ahora y te quiero disfrutar mucho, 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 mucho. Me parece muy bien. Sí. Igual. A mí también me parece muy... ¿Adelantal? ¿Harina? ¿Huevo? No sé. No sé, pero es que yo en la cocina no entro mucho. Las de esas cosas son de lucha y de vainina. Sí, pero no te atupes a la mía, ¿no? Sí. Bueno, vos encargas de estudiar, ¿quién? Pues, el profe te va a tomar lección. ¿Qué idea? Bueno. Bueno. Yo te amo. Ay, yo también a vos. Mucho. Estoy bien. Sí. Concentrante. No sé, pero no te atupes a la mía. No sé, pero no te atupes a la mía. No sé, pero no te atupes a la mía. No sé, pero no te atupes a la mía. Adelante. ¿Te demoraste vos? Sí. tengo